vaya hoy si huela si es que eso se mira que eso pesa de respeto y ese fue el que me cayó en el tiempo ay el más pesado ese te va a caer si se va a caer y eso y eso es de puro cemento acierto tengan cuidado los que andan descalzo 1,2,3 que vergüenza ahí a dos y aquí a uno dale 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 si peligroso es que se le vaya a caer o algo y le vaya a caer en los pies ahí está uno ayúdale nada ya no voy a retrocer el seco cuidado cuidado se va a sacar el seco espérese espérese el chozo chozo el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo y no me dejaron solo ahí y quien mandaba siempre al otro lado ¿cuál fue con Armando? para el que se echó solo ahí iba está aquí arriba tiene fuerza super poderosa eyyyyyy ¡Llegamos al ejercicio! ¡Para que se apoye ahí en él! ¡Ah, bien! ¡Ah, es cierto! ¡Por ahí estaba un corvo! ¿Dónde está el mesete Lulo? ¡Aquí está! ¡Ay, Dios! ¡Porque hay que procurar que la casita de arriba quede amarrada! Estoy ahí porque si necesitamos amarrarla, la amarramos. ¡Ay, porque puede quedar floja! ¡Ah! ¡Sí, porque en un temblor se puede caer! ¡Ah! ¡Aquí está mi fuerza! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dicen que así los corvos no sirven! ¡Ey! ¡Cinco! ¡Papí! ¡Ese rucho te lo han pedido! ¡Cuidado! 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 ¡Para que vaya atrás la gladi! ¡Sí, va! ¡Es que si usted no viene va! ¡Lulo dale para adelante! ¡Para adelante! ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! ¡Dale Lulo! dale pues que rápido igual la mía así tal vez más ahí se nota idéntico dale Lulo un poco más para adelante eso dale 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 vaya ahí sí y cuántas piezas son por todas 1,2,3,4 4,4,4 ah sí es cierto como 6 grandes no? vuela llega hundido vuela agarre otro ahí ese tiene doble no pasa nada y gado el dedo cuidado con los dedos cuidado con los dedos agarra la mano ayúdenme chale gracias chale no me 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 si este chuve hubiera yo otra de la motosierra hubiera tardado más en traerlo sí la motosierra estaba dejando ese niño ya como por eso es que la gente ya está toda huevona hoy Es cierto, se venía a que bajar. Pásenlo, pásenlo. De una vez lo hubiéramos armado. De lado, dejémoslo. ¿Tocamos este? No, pero de lado mismo. Este va primero. Cuidado con los dedos. Sí, porque ya te lo vamos a ir bajando. ¿Se va en medio? Es que esto es lo que va de último. ¿Se va en medio? Espera, espera, esto es raro. Es que es el paciente de mujeres. No, hombre, el faroito. Ya ve, ponemos los pies palos, ve. ¡Cállate malo! Ah, vaya. Pero, cama, esto tiene que estar viendo para abajo. Por eso es la de abajo. El otro, el de abajo. Vamos a ir ahora ya. ¿Para que el otro de abajo? Porque es el mismo sucio. Sí, ese es el de abajo. Porque yo vivo donde llueve todo el... Vaya. ¿Y por qué no ponemos cuatro lados? Por lo menos, me quedé acertado en cuatro lados. ¿Cómo? El problema es que tienes que armarle a los otros porque este, este otro va después de él, va después de él, es un solo nivel. Tienes que armarle para hacer un arranque. Yo ni me acuerdo ni cómo iba esto. Ya está perdido. Sí, lo vi, pero ya ni me acuerdo cómo iba la figura. Ya está perdido. Para darle vuelta para allá. Ya ni me acuerdo qué iba la figura. ¿Ustedes giran? Uno, dos, tres ya. ¡Déle! ¡Cuidado con los dedos! ¿Ustedes giran? ¡Cuidado con los dedos! ¡Eso, eso, eso! No, 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 ya no. Ahí, ahí, ahí. Esto va a quedar aquí. ¿Alguien? ¿Alguien más? Ah, los hoyos quedan viendo por enfrente, va. No pueden pasarlo en medio del palo. Que los dos patones queden en medio del palo. Cuidado, cuidado, cuidado con los dedos. Un poquito más para afuera porque aquí va a subir. A ver, ya nos queda pastón. Es cierto, va. Para acá, caminata. Ya, para acá, por ahí. Ya con la cajita de Chimonella es muy ancha, rama. Todavía más tampoco, rama. De mancha, mancha. Allí le va a pegar allá arriba, mire, Jonata. ¿Cree usted, Lulo? El palo no está plomo, Jonata. ¿Y este volado así? Vaya, por ahí, por ahí. Por ahí, con el palo no está plomo, hay que ponerle. No te pares ahí, no, el solo está agonadito. Ah, pero es que está... Ya más tarde no está para allá, mamá. Cuñito hay que ponerle. Cuñita. Está en la parte de allá. De madera. Cuidad, cuando traiga el pesor, ya va a cerrar un poco más. Yo como gravedo, un poco más. Es que abajo irá a una ola. Es que después lo van a hacer de cemento. Ya cuando esté armado, le van a echar un atal de cemento. Cabal. Fue la subida, la bajada. Ya va a ser más diferente. Ya después de la chaca de cemento, ya va a quedar... Sí, mohón va a quedar hasta pegada. Sí, papi, eso, cabal. Es para toda la vida. Es cierto, ya me imagino cuando nosotros vengamos de año. Pregunta, ¿para qué lado tiene que ir la mesita? Uno le dijo, ¿para qué lado queda? ¿Cómo se está? Porque ya hay una mesita aquí. Es esa que salió. Esta. Esta, la que estaba encima. Aquí va ahorita. Pero uno le dijo, ¿para qué lado queda? Porque para allá no queda despacio. Exacto. Para el lado de allá. Esta va a ir aquí. Para los tibes. ¿Pasa con el primero? ¿Esta? ¿Esta? La va a ir, pues, tele. Sí, esta es la que va a ir. ¿Qué le da vuelta? ¿Qué le da vuelta? Esto, esto, va a ir aquí. Porque esta, este espacio grande va a ir aquí. Y acá a punta iba a ir aquí. Pues estoy preguntando yo si se puede, ya estando aquí, se le da vuelta por este lado y quede la mesita por este lado. Sí, se puede. Sí, se puede. Porque la vamos a afianzar con este palo. Porque como va a quedar floja, si la paseamos o la recostamos aquí. ¿Por qué? No, no. Mira, pues. Porque el monte de la cosa esa está a punta por el lado. No se le da vuelta. Entonces tenemos que hacer la mesita para este lado. Ah. Así todos los tenemos que seguir. ¿Qué le da vuelta? Pues siento yo. ¿Dale vuelta? Bien, dale vuelta. Sí, te quedaría solo. Que no, no sé cómo estaba eso. Vaya. ¿Cómo aquella llave? Dale la vuelta, a ver si se puede para el otro lado. ¿Cómo aquella llave? No, pero. Aquí abajo está más lisito. Es que no, no importa. Vaya. Claro. Sí, se puede. Dale la vuelta. Doble cara, yo, no es nada. Lo decís. ¿Qué es que como Julio? ¿Cómo? Doble cara, abuela, Julio. Bebé, es que me cambio cara. Juela. Mi cara, gracias a Dios. Es la misma, siempre y por siempre. Juela. Y donde quiera, cualquiera que me vea es la misma. Es la misma. La misma. La misma. La misma. La misma. La misma. Vaya. Dale, dale. Eso, dale, 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 dale. Mírele. Ay, Dios. Eso, pegado así. Mamá, es otro ese de la cara. Arriba, arriba. No, hijo, que bárselo. Ajá. Cuidado con los dedos. Así es, pues. Así. Sí, no, 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 no. Pero yo todavía. No, 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 no. Yo me acuerdo que... Acérdate la figura. Mira, acérdate la figura así exactamente. Es que esto va aquí. Es que va aquí. Porque es donde asienta la mesita aquella. Ah. No, hombre. Esto, esto, aquí. Tiene que ir. Y esto, vaya. Posa la mesita. La mesita, sí, hombre. La mesita, la mesita, queda. Vaya. Ah, pues tienen la vuelta. Ay, Dios, así son los hombres de complicados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me imagino, ya me imagino estos hombres cocinando. Van así que primero. No hay problema cuando hay muchos cafiques y poco trabajo. Vaya. Ay, demuéle vueltas para allá. Ah. El helado está. Poquitos los movimientos que yo lo puedo hacer. Levantado y girado. Ajá. Pero es que así son los hombres de 4K complicados, así y mero. Vaya. No se podía solo girar, vio. Sí, se podía solo girar. Pero vamos a poner cuñas. Hay que mocharle un poquito el bolito este para que se agarre mejor para allá. Ah. Ajá, una cuña o algo. Y allá, papi, cuando estaba allá, ¿tenía cuña o estaba así? Tenía como una bolada como que eran de... Así, como piedrita. Ah, como el lago. Y ya estaba bien planado. ¿Cómo el lago? Ahí dejá la tabla de aquello de ese lago. Ah, vaya a ver. Pero si necesita algo por ahí. ¿Y esto no se cae así fácilmente? ¿Cómo no? Pero ya... Imagínate que fuera el sujeto. La ponemos abajo y la dejamos caer. A ver, eh. Muy bien.